El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, visita el Loro Parque que ha abierto recientemente sus puertas, tras más de 13 meses de cierre debido al coronavirus. Yo creo que es un símbolo de la recuperación que va a tener Canarias y esperemos que sea ya en las próximas semanas con la llegada de turistas y la apuesta por eventos, espectáculos y lugares de primer nivel internacional y mundial, tanto Loro Parque como Poema del Mar, que los Kisling han querido abrir, incluso adelantándose a la llegada de estos turistas. Yo quiero reconocérselo en nombre del Gobierno de Canarias porque durante todos estos meses del confinamiento han seguido manteniendo a sus animales, sus infraestructuras, con un coste de 2,5 millones al mes de euros, sin ningún tipo de ingreso y lo han hecho para poder reabrir. Y creo que cuando hay empresarios que apuestan porque saben que vamos a salir de estas fortalecidos, hay que aplaudirlos por parte del Gobierno de Canarias y, por tanto, contentos de que esta infraestructura turística, medioambiental y clave que tenemos en Canarias pueda volver a abrir sus puertas, que es lo que queremos, que las puertas que nos cerró la pandemia, la COVID y el confinamiento, esas puertas se abran, como se está ocurriendo hoy aquí, para la esperanza, la ilusión y el optimismo del inmediato futuro. Ángel Víctor Torres ha visitado las instalaciones acompañado del consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, y del presidente del Loro Parque, Wolfgang Kisling, donde han podido verificar de primera mano la excelencia de las exhibiciones y el buen estado de la vegetación. Hoy están los dos aquí, un gran prestigio que nos dan. Y, bueno, el parque está abierto, ha tenido un muy buen principio, hemos tenido muchas visitas el día de la apertura y ahora estamos contentos de lo que viene. No son las miles de personas que hemos tenido, pero son personas, se ve movimiento en el parque, podemos ocupar un poco los animales, esto es lo más importante. Ellos disfrutan enormemente de la visita de nuestros clientes. Además, han podido compartir espacio con turistas y visitantes locales que disfrutaban de la vida salvaje que habita en el Loro Parque. Nosotros dependemos fundamentalmente del sector servicio, del turismo, estamos siendo sacudidos con mucha fuerza en cuanto al desempleo y en cuanto a las estructuras sociales y económicas, pero tenemos instalaciones de primer nivel mundial, tenemos consolidado nuestro paisaje, nuestra belleza y estoy convencido que el turismo que va a cambiar, pero no a peor, sino todo lo contrario, un turismo sostenible, un turismo que aprecia la salud, que apostará también por lugares donde puedan estar seguros, va a tener un importante repunte en Canarias muy pronto. El presidente de Canarias reconoció en su visita que el Loro Parque es un símbolo de la recuperación y de la esperanza en Canarias. Muchas gracias.